¿Qué es el circuito único que tiene notas que difícilmente se puedan encontrar en otros lugares? Que puedan después incorporar propuestas turísticas así. Las explicaciones que nos han dado las guías, las y los guías durante el recorrido, nos enseñaron que en una hora y media de recorrido uno puede tener una mirada general de todo lo que pasa en un yacimiento, desde el pozo y de lo que pasa antes del pozo hasta la batería que colecta varios pozos, pasando por la planta de tratamiento, y terminando en una refinería que sería la última etapa del proceso. Eso tiene un valor muy importante porque, insisto con esto, no es solamente una postal, no es solamente una foto, sino una historia y una idea de cómo funciona la industria hidrocarburífera en la provincia de La Pampa. 25 de mayo ya tiene, ya cuenta, ya está posicionado como un destino turístico por los desarrollos que está llevando a cabo, porque esto que llevó tanto tiempo y tanto trabajo y tanta coordinación y pensar en la seguridad y vencer a veces los propios prejuicios que uno tiene de decir, bueno, a lo mejor la empresa es reticente, conversando y conociéndonos y trabajando en equipo, se vencen todas esas barreras. No es imposible y lo estamos demostrando, ¿no? La importancia que tiene esta huella para el turismo pampeano, donde permanentemente estamos bregando por aumentar el porcentaje, digamos, el ratio de pernoctes que tenemos que es de 1.5 y estamos comunicando que a La Pampa mínimo hay que estar dos noches, mínimo, para poder enterarse de la enorme oferta, del enorme producto turístico que tiene nuestra provincia. Y con esto sumamos una experiencia que tiene atributos diversos y únicos, tiene atributos educativos enormes, tiene atributos recreativos para los propios habitantes de 25 y el objetivo, como decía, entonces va más allá del rol del Estado, de lo que nosotros estamos haciendo ahora, porque implica preparar, brindar las condiciones para que los emprendedores sumen su trabajo y creatividad y eso es sumamente importante, que esto se lo apropien los emprendedores, las empresas, las posibilidades de inversión en gastronomía, en hotelería, en insumos, en la cantidad de proveedores y el enorme efecto multiplicador que tiene el turismo.